estamos con un vídeo más aquí en soy miguel ustedes se recordarán el caso del niño él está tapadito ahorita no lo vamos a enfocar mucho porque el vídeo anterior pues recibió una molestación qué significa eso de que por los niños y todo eso pues no se puede mostrar si ustedes quieren ver el caso del niño pueden ver el vídeo anterior lo voy a tener aquí a una semana de ahí lo voy a tener que quitar porque no me permiten tenerlo mostrar lo de que tiene en la pierna verdad pero como yo les había prometido me pues yo les había prometido de lo de la consulta el viaje no se les va a cobrar absolutamente nada eso aparte el canal la consulta y el examen verdad entonces hay una persona que se comunicó conmigo entonces esa persona se llama irma la mexicana entonces ella mandó la cantidad de 400 que sales por si él necesita alguna medicina entonces una gran bendición que se ha comunicado conmigo y la verdad de que de que le tome en importancia al niño al caso del niño no sea de unas palabras ahí para ir mano mexicana gracias por el dinero que amanda que dios la bendiga en su trabajo en todo lo que realice va que dios se lo multiplica ya que dios no se queda con nada yo se lo agradezco mucho y algunas palabras hay doña rafa entonces ahorita pues vamos a comenzar el caso si alguien si es cierto hay muchas personas que me dijeron de que le comunicar a roma y todo eso entonces dependiendo de este examen que qué es lo que pasa y que nos dicen si algo más serio entonces si yo le digo a roma porque le comenté este caso a roma entonces me dijo no tengas ningún problema pues llevarlo al doctor y depende lo que te diga entonces si es algo demasiado serio entonces yo ya acudiría a él verdad porque como él es un canal mucho más grande que el mío y todo esto verdad nosotros pues estamos empezando y todo esto y pues ahí que ya se presentó algo para ayer me ya no estaba pero eso va a ser otro vídeo tienen que tienen que pensar qué palabras van a decir en el siguiente vídeo para agradecer a suscriptores va entonces doña 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 salida no con doña rafa doña rafa pues ya ahí sí de que ahorita pues ella ya van a estar así de fijo en el canal va entonces ahorita pues me van a estar apoyando en las tardes más que todo verdad está bien bueno entonces nos vamos a ir con con el niño y cómo se llama no con juan aroldo para ver sus exámenes y gracias a irme a la mexicana que mandó sus 400 que sales si él necesita algo de medicina se le puede comprar entonces para que él prosiga esto entonces ya es un poquito tarde pero ya llamé al salato y me dijeron que si me atendía hay exámenes y todo esto antes de las 5 entonces nos vamos a ir chicos entonces no es el mismo si sólo voy a pausar ahorita seguimos decir eso ya llegamos acá al sanatorio me diría bien dormí toda entonces como les digo ahora de ser mala mexicana verdad y pues si algunas personas quieren seguir apoyando este caso en el canal o no importa si se comunican con las chicas de alochapín y pues lo que estaba haciendo nosotros es por el bien del niño va no importa de dónde viene la ayuda si el canal de alochapín o este pues de igual forma pues las chicas con gusto nos van a apoyar a esto y el canal también verdad no se pasemos allá pues y ahí nos va a explicar ahí ahí no me acuerdo cómo se llama usted jocelyn a sony sony a bueno entonces ahorita vamos a preguntar y vamos a pedir la vamos a pedir la cita hoy bueno entonces ahorita en este momento pues ya ya va a ingresar al a como sea a la clínica verdad o sea no sé si tiene algunas palabras usted también doña sonia solo dios sabe lo que ahorita los exámenes le van a hacer al niño y ahí nos van a decir el resultado que es lo que tiene el niño ya que desde que ha nacido nos ha hecho un examen y ahí nos van a decir cuál es el resultado de los exámenes no hay gente que quiere apoyarlo va pues yo le agradezco a dios dice todo lo que ellos hacen porque dios es el único que les va a tocar su corazón dijo y que dios los bendiga a donde quiera que los diga vamos vamos bueno vamos a tratar de no enfocar mucho al niño verdad entonces ahorita está ya ella acá va y como ella nos decía va a su caso bastante pues preocupante va doña sonia si es de ella que como digo va no no se va eso no se si sean lunares normales dijo tengan algún algún problema a través cuando el crezca va pero espero en dios dijo que todo salga bien dijo y si es algo grave pues el niño que siga en tratamiento va porque solo dios es el único que sabe que es lo que tiene mi niña dijo y el doctor que nos va a decir que es lo que es si porque yo pues estaba algo preocupado por la situación del bebé y pues ahorita van a los médicos a revisarlo verdad no sé qué ser la piedra una llaga y esa llaga se le reventió se le reventó él lo traía desde recién nacido desde que nació el primer día dijo él ya lo traí vamos a empezar bueno bueno yo tuve un parto en la casa no vine a ninguna clínica privada ni nada este el niño nació pero cuando nació el niño nació ya con el pie así y esa llaga donde está el cicatrizado de mira más morado lo que le decimos aquí va el ojito del pie va el niño era una llaga la que él traía y esa llaga viera que bueno como yo le digo se le revertió o sea que se le reventó la llaga y el niño las noches todas las noches para él lloraba él se despertaba y él lloraba porque eso le dolía tenía lo mínimo que tenía que tenía con la un centímetro de profundidad de carne estaba profundo él nació ya sí pero viera que a través del tiempo va así fue pasando pasó un mes al mes cabal la llaga se les reventó y se le volvió pura carne viva viva y el niño donde meneaba su pie se le miraba su tendóncito como lo meneaba y bueno este yo se me acogió el fondo y ya no pude llevarlo ni conductor nada y ya no le hice ni un examen al centro de salud lo llevan pues este yo lo llevé pero lo que me hicieron era lo que me hicieron era que le iban a quitar el pie y él me daba bien su pie pero si lo llevamos al centro de salud con un médico sí lo llevé yo tenía un dinero ya guardado lo llevé con médico y lo que me dijeron que era una bacteria pero al final no sé si era verdad porque nunca le hice un examen no se le hicieron no ni un examen de sangre ni nada solo eso me dijeron ajá y al final del tiempo ahorita el niño ya cumplió tres meses va y casi ahorita cuando ya cumplió el dos meses con quince días esa llaga pero le cicatrizó pero yo le estuve echando un spray que me habían dado va le eché ese spray y le cicatrizó no fue por voluntad y el niño va este lloraba todas las noches le daba fiebre él desde que nació estuvo solo con diclofenaco en botero él no estuvo así que no se le daba ningún analgésico a puro analgésico del dolor antibiótico le dieron al algún momento pues viera que sí cuando lo llevé vá con el dinero que tenía y si me dieron un antibiótico me dijeron tenía que inyectarle diez inyecciones una diaria y un 15 llamaba la inyección ok de acuerdo esa inyección me dieron le tenía que poner un centímetro al niño cada día a día le tenía que poner al niño durante 10 días me dijeron por 10 días sí pero estaba chiquitillo y él no podía usar ni pantalón ni calcetines nada porque él lloraba por su pie y yo tenía que tener cuidado un partito normal digamos sí fue un parto normal ok vamos a revisarlo con eso sí se miraba como que se mira moradito bueno pues este es el caso verdad aquí está lo que lo revisan ahí los doctores pues es un caso bastante complicado pues que mira me comentó muy preocupada verdad sus hermanas ella me comentó ya que está me dijo miguel por favor vaya echando la manita con con sonia entonces yo llegué y pues la verdad es que es bastante complicado como yo le dije nosotros le apoyamos aquí la gente sabe no es fácil este uno tener un niño enfermo dijo porque uno va a esperar sus hijos con gran amor dijo y bueno cuando uno lo mira enfermo uno de madre va a dar la vida por sus hijos y no es fácil ver a un niño malo así peor mayormente ellos son pequeños bueno si ahorita por eso le dije yo es este vídeo lo grabamos nosotros en el primer vídeo lo damos el viernes el sábado nos atrae pero como no tienen a disposición en los pediatras entonces ahorita ahorita de hoy es lunes este vídeo lo va a subir más tarde es lunes en la tarde entonces lo trajimos pues de emergencia porque se le puede complicar a mí se me tiene muy preocupado esta situación doña sonia tal vez nosotros estamos yo estoy exagerando si ellos y después me dicen ellos mire es normal y todo ya se queda uno con la tranquilla pero no quiere saber qué es lo que está pasando si quieres saber en verdad uno que es dijo porque la verdad a mí me asusto mucho porque bueno él es el segundo niño que yo tengo el primer niño mío tiene ocho años va pero nació nació normal va yo nunca me esperé nunca había visto un caso así va un niño así dijo y por eso me asuste cuando vi a mi niño así va porque era muy chiquitillo y atraía eso yo pensé que el niño iba a ser normal y todo esa herida no iba a pasar a más pero ya cuando pasó el tiempo dijo esa herida se reventó incluso en el piecito el bueno se le mira así como corcomido todavía tiene un pedacito ahí le nació carne a él si ustedes pueden buscar el vídeo de artecito yo lo yo lo voy a poner ahí en cómo se llama o voy a poner el nombre del vídeo no podemos enfocar otra vez porque youtube no censura si ustedes quieren ver el caso de este vídeo yo lo voy a dejar ahí una semana unos 15 días más para que no nos vaya a molestar youtube por el vídeo del niño porque la verdad es que se se mira un poquito fuerte su piernita por el momento el niño está bien no tiene dolor pues como dice usted hace como 20 días fue el que se curó totalmente solo la esquinita es que le falta todavía llenar por completo el carne bueno él es un niño tranquilo él no molesta ni nada dijo porque desde pequeño ha venido sufriendo él desde pequeño era llorar y llorar dijo hasta ahorita que él ya tiene ya tres meses él le puedo poner ya puedo obligarlo a poner el pantalón dijo y calcetines no que él no aguantaba nada ya por eso el motivo de la llaga de su piel si le ardían vamos a pasarlo un poco solo vamos a pasar ahí rapidito como está aquel aquí ya lo están atendiendo para que miren las personas ahí está cuál es el nombre de él está juan arabo lo descansando ya está la camita los doctores primeramente ellos pongan sus manos a la hora y primero dios sonia todo vaya a salir bien con el bebé ahorita ya lo están viendo los doctores y pues ya nos dijo todo sonia de verdad de que si hay alguien que nos echen la mato la mano en este caso pues muchas gracias no estamos ojo yo no estoy pidiendo ni para mí ni para sonia sólo estamos pidiendo pues si los apoyan con el bebé es cierto que mucha gente que nos critica que no dice perigüen y todo esto pero criticará dijo que uno por pedir va pero no dios es el único porque si la gente de dios es el único que les toca el corazón a cada uno no es porque uno esté pidiendo ni nada porque es cierto no a veces si tuviera uno el dinero va necesario pues uno no le pediría a la gente dice pero a veces eso no es fácil uno ver sufrir a un niño o si no sería necesidad para que está pidiendo uno una ayuda verdad bueno y como le digo gracias a ese ángel tan bonito y hermoso que se comunicó con nosotros que es irmá la mexicana nos mandó la ayuda de 400 quetzales eso se va a invertir si él solicita en algún otro examen más caro de los 400 quetzales se van a invertir en él yo le como le digo yo le puedo se levanta aquí la consulta y la hematología que son como 150 pero si está el otro examen extra pues ya con eso podemos tomar ese dinero y examinar bien al niño bueno nos vamos a ver en el siguiente vídeo y vamos a ver qué pasa